El dejo de tu paso de un niño que tiene manos, es más, quien le odia la parte de la secadora con todo el niño. Gracias por ver el video. 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 ¿Y no? No, esa no. Ah, amor de mi vida. Tiene que ver el video. Ah, acá. Que estas como en una playa? Si, en realidad es en Córdoba eso. Bueno, vamos a poner este que dice Wind Melody Hace cuatro años, dice ¿Pongo ese en el Lucian? ¿Escuchamos? Sí, voy a poner el más nuevo, si no A ver, el más nuevo Vamos a buscarlo, a ver si El más nuevo es el que decías Del Río Ah, el del Río es más nuevo Los dos dicen cuatro años ¿Cuatro años? Sí Bueno, ahí vamos, es tu primer disco 18 Ah, no, no, ya sé, no No, no es ese entonces No es este Tiene que decir 2018 Bueno, lo escribimos 2020, perdón, 2020 Ah, acá está, sí 2020 Ahora sí, ahí lo vamos a escuchar Pero a mí ya no Estábamos a perder el futuro Ahora sí Sí No, 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 no 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso brilho! ¡Gracias! ¡ evet! ¡Vu, f derni! ¡ sangat divertido! Seu Ayur y yo, ¡Pero! ¡Te veo también! ¡A ti vas a pasar! ¡¿Pero darésegaste res? ¡Dia! ¡A ti vas a llevar! ¡Me encanta aquí! ¡Pf! ¿Está increíble? A ver, ¿cómo que sos de esos pagos? A ver si te vas a preguntar dónde puede ser. Ah, eso es parte de Villa Carlos Paz. En realidad es Villa Carlos Paz. Claro, ¿viste? Me fui moviendo así por algunos lugares. Pero está bien, Carlos Paz. Yo salí de vacaciones, pero yo me fui preparado con la cámara, con el audio monitoreo de... O sea, el monitoreo para hacer el... ¿Cómo es? Para tocar encima, ¿no? Ahí en el... Sobre la música. El backing track, claro. Sí, sí, llevo el backing track preparado. Ahí en un equipito. O sea, ya... Ya iba con la idea. Yo la tengo a mi mujer que hace de camarógrafa. Ella la que me filmó, bueno. También la agarré de cero, ¿viste? Parece laburo y más o menos le fue enganchando la mano después de hacer tantos trabajos, ¿viste? Estar todo el tiempo al lado mío y viendo, ¿viste? Y bueno, yo más o menos le voy dirigiendo. Quiero que esto se vea así. Esto de acá, de allá. Y más o menos ya nos vamos entendiendo, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, a mí cuando hago eso no me importa nada, ¿viste? Claro, está bueno. Hay que ver también que más o menos de la onda del tema, como para, no sé, hacer dentro, ¿no? De un paisaje. O que acompañe con el título, o que acompañe por ahí con la música, ¿viste? Tiene que tener una relación el paisaje, ¿viste? Ah, exactamente. Bueno, está medio relacionado con el viento, con el agua, con el aire, con el paisaje, ¿viste? O sea, tiene un sentido, ¿viste? Claro, cuando le meto, cuando hago el tema de la edición, dejo partecitas y le meto el sonido original que había en ese momento, ¿viste? Entonces vas a esperar el río del agua original, ¿viste? No es un sonido que saqué que es de YouTube, ¿no? Es el sonido original, supongo. No, hay un montón de esos videos. Por ejemplo, no sé, en el canal de YouTube debe haber 240 videos, una cosa así, más o menos. Bueno, este es otro, este es de uno de los temas nuevos. Eso lo grabé en Santa Fe, en Provincia de Santa Fe. También iba camino así para Córdoba, que hice este video que vieron ahora. Ese también lo hice camino a Córdoba, a mitad de camino más o menos, a 400 kilómetros de acá. Claro, está bueno para este tema, ¿viste? Y bueno, como son temas que no tienen letra, hay que tener mucha imaginación, ¿viste? Entonces, más o menos, vamos por el lado de lo que es el título del tema y lo que yo me inspiré y lo que imaginé mientras compuse esas melodías, ¿no? Entonces, eso después se plasma en el video. Y tiene como muchos estribillos, igual que tiene un gancho ese tema. Bueno, está bien, está bueno. ¿Querés ver ese? ¿Cómo va? Ahora, pues, ¡Sch! ¡Hay un gancho! ¡Ay! ¡Sí! ¡Suscrits! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te hago una consulta. Ahí por el tema. Más entrando en el tema de la viola, ¿no? O sea, derrochas técnicas, básicamente, en todas tus canciones, ¿no? Es como que hay un trabajo importante técnico. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue tu camino hasta llegar a tocar de esta forma? Bueno, bueno, se va evolucionando con mucho tiempo y con práctica, ¿viste? Todos los días, la constancia es todo, yo creo. La constancia a través del tiempo. Claro, eso fue todo el trabajo con metrónomo, haciendo rutinas de técnica todos los días. Tratando siempre de, bueno, cuando trabajo con patrones de velocidad, tratar de ir superando cada vez al metrónomo, cada vez más, más, exigirte a vos mismo, ¿viste? Porque ya estás bien preparado técnicamente, ¿viste? Entonces, después es fácil por ahí. Claro, está bueno, Che. Pero bueno, ¿viste cómo ves? La guitarra es un instrumento que tiene que estar muy encima, ¿viste? Tienes que estar todo el tiempo, todos los días, tenés que tocar y meterle horas, ¿viste? Es así. Tal cual, tal cual. Che, hablando de tu parte más docente, cuando llega un alumno, ¿qué es lo que vos considerás o qué es lo que primero le enseñás para empezar en este camino? ¿Qué es lo que primero enseñás cuando...? Sí, depende. Primero miro la posición de las manos, cómo está técnicamente, qué es lo que le falta, ¿viste? Y ver por dónde arrancar, ¿no? Claro. Con escalas, con los modos, con la posición de los dedos, que sea la correcta, la mano derecha, la púa, qué sé yo. Ir corrigiendo, porque la mayoría viene ya con... ya viene tocando, de otro lado viene con mañas que me cuesta mucho corregírselas por ahí, ¿viste? Y qué recuerdo... Se va puliendo a poco, ¿viste? Bueno, por ejemplo, yo lo que noto para llegar a esas velocidades que vos manejas, es como que tenés que tener una técnica muy chiquita, ¿no? No tenés que hacer como movimientos exagerados. Estar muy pegado a la cuerda y, justamente, cuando necesitas desarrollar mucha velocidad, un speed así, necesitas estar muy pegado a la cuerda y, bueno, digamos, el secreto de la velocidad es no ejercer presión, ¿viste? Hacer la menos presión posible. Claro. Pero eso después es un trabajo de coordinación con la púa también, ¿viste? ¿Qué haces, relajas solamente la mano que pulsa o relajas las dos manos? Las dos, tenés que relajar las dos, en realidad. Claro. Si vas a una velocidad extremada, relajas las dos. Bien. O sea, al hacer más presión y al tocar más profundamente con la púa perdés velocidad. Y es raro que no hayas caído en las violas escalopeadas, ¿no? ¿Has tocado con ese tipo de guitarras? ¿Cómo te resulta? Sí, sí, he tocado, he probado unas ahí que tenía Pablo y, sí, es cuestión de costumbres también. Pero no, es verdad, no he tenido nunca guitarra escalopeada. Sí, sí. O sea, es como que más fácil por ahí el tema del sustain, ¿no? Claro. Es más fácil por ahí hacer sonar algunas cosas, pero yo creo que va todo en cuestión de costumbre. También cuando se acostumbra a un instrumento, ya está, ¿viste? Vos te adaptás a lo que tenés. Tal cual. Es así, ¿viste? Yo por ahí estoy, qué sé yo, acá tengo una viola que es para clases, ponele. Una DEAN, que es diferente, ¿viste? A las violas de Morone. Y, pero estoy tocando, qué sé yo, un par de horas y ya me adapto. Te adaptás al mástil, ¿viste? O sea, no es que te adaptás de una así, pero te adaptás y te pones a practicar. O sea, uno se adapta a lo que tiene. Así. Igual que a los efectos y todo el equipamiento. Bueno, se va adaptando a lo que tiene y trata de sacarle el mejor provecho posible. Está bien. Está perfecto eso. Lucian, te hago una consulta, ya que estábamos hablando de las violas y de tus violas. Son violas de Luthier. Veo que son tus violas de cabecera. Son muy tipo Iván. Creo que me cuentes un poco de esas guitarras. ¿Cómo llegaron? Si son encargadas, si son endorsers. ¿Cómo llega todo esto? Claro. Bueno, en realidad soy endorser de GM. Es una fábrica que está en Floresta. Da cursos de lutería, fabrica guitarras así, modelos especiales. Y bueno, hicimos como una amistad con él. Y bueno, llegaron estas dos violas que todos conocen, ¿no? Y bueno, estoy representando su marca con el momento. Así que bien, contento. Cada tanto hacemos algún video con alguna de las otras guitarras de él. Sí. ¿Las tenés ahí como para mostrarlas y verlas así? ¿Te acordás más o menos qué tienen? ¿Qué maderas? ¿Qué micro? ¿Algo de eso? La única que tengo acá encima, digamos, porque estoy en... No estoy donde tengo el estudio. Estamos haciendo la nota desde donde tengo la aula de clase, digamos. Bueno, la que te puedo mostrar ahora es esta, que el modelo lo copiamos de una S-series, ¿viste? Y era más o menos lo que yo venía acostumbrado a tocar. Ajá. Entonces, bueno, cuando hicimos el acuerdo con Guillermo Morone, yo no me quería salir de la línea de lo que... Si bien él fabrica otro tipo de instrumentos, yo no me quería salir. Quería representar la marca, pero no quería salirme de lo que yo más o menos venía tocando, ¿no? Claro. Y para el género que yo hago, esto es lo adecuado. Después la... Bueno, el equipamiento que tenemos acá sí lo usamos de unibanes, ¿viste? Ajá. Todo el equipamiento, o sea, ellos hicieron el cuerpo, todo lo que es el cuerpo, todo eso, y después, bueno, el equipamiento lo pusimos de unibanes usadas, ¿viste? Claro. Y después lo equipé con micrófono con los Evo, lo que usaba Bay en el 94, por ahí, más o menos. Mirá. Modelo y... Y bien. Después mucho equipamiento en pedales no uso, estoy... Como hago el show interactivo en vivo, estoy solo, por ahora sin banda. Ajá. Tengo un phone de Line 6, un X3, que es lo que suena en todos los videos, en todas las grabaciones. Ajá. Tengo un papel de guagua cuando lo necesito y ese es todo mi equipamiento. No hay... No hay ampli, no hay nada de eso. No hay ampli, no hay nada. O sea, los amplis están dentro de ese... Sí, sí. De ese pod, ¿viste? Claro. No, está buenísimo. Y aparte, es re práctico, es re práctico moverse. Sí, re práctico, claro. Pues yo me muevo con eso, con la nodu, ahí... Y ya, una pantalla de atrás y ahí armamos todo el show interactivo y... Está buenísimo. Y... Eso sí, el día que... Que bueno, que tenga que sonar con una banda y todo eso, obvio voy a necesitar conectar a un ampli, viste, porque ya cuando hay una batería y hay un bajista sonando arriba del escenario, necesitas un buen retorno de un buen ampli. Claro, claro. Sí, ¿y estás pensando ya en armarlo en banda esto? ¿A tocar tus temas en banda? ¿Estás pensando? Sí, sí. Esa es la idea, porque lo último que grabé... Bueno, el baterista es Gustavo Gutmann, que es un alumno de Fernando Escarcela, que justamente con Fer de Escarcela armamos en el estudio de él y armamos todo lo que fueron las baterías, viste. Si bien yo llevé una idea de las bases de todos los temas hechas con secuencia, ¿no? Con teclados. Sí. Que yo después... Tuvo Fer ahí haciendo de Drum Doctor, todo eso, viste. Y bueno, y el que ejecutó fue Gustavo Gutmann. Qué bueno, che. Es un muy, muy buen baterista. Así que bueno, él está, viste. Él está para hacer... Está disponible para hacer... Yo me acuerdo de haber visto alguna presentación de tus temas con banda. en algún programa o en algún lugar, recuerdo haber visto hace un tiempo. ¿Puede ser? Sí, hace un tiempo y en lo de Diego Misraji. Ah, ahí. Ahí. Y después hicimos un video también de uno de los temas de este disco. Lo hicimos con banda, con este chico, con Gustavo Gutmann. Se llama Ginete Sin Cabeza, que es un tema cantado. Ajá. Es el único tema cantado del disco, viste. Y... O sea, te está faltando un bajista y un tecladista, básicamente. Sí, sí. Digamos que sí. O una segunda guitarra, no sé. Bueno, hacemos el llamado a ver si alguien se prende ahí. ¿Vos estás en qué zona de Capital? Sí. Yo estoy por congreso. En congreso. Sí. Sí. Y está bueno. La verdad que me quedé con las ganas. O sea, el 2020 iba a salir con los tapones de punta, con banda en vivo, con show interactivo de fondo, todo. Pero bueno, no. Nos paralizó todo esto que conocemos y... Y nada. Quedó ahí, viste. Quedó solamente en proyectos de video que fui haciéndolo. Presentando el disco de esa manera, lo fui presentando así. Sí, sí, sí. No quedó otra. Y bueno, después lo subió el sello, que es Pampa Record, lo subió a las plataformas. ¿El sello? ¿Estás con un sello? Eso no lo sabía. Contame cómo es. Sí, con Pampa Record sacó Velocidad a la Luz. ¿El tercero? Claro, de manera digital. Los otros dos salieron de manera digital y de manera física también. Ajá. Pero salieron por Pulmonar. Pulmonar Record. Mira, ¿y eso lo contactaste vos o los tipos se contactaron con vos? ¿Cómo fue eso? Eh, con Pampa en Guerra, no me acuerdo, eso fue en 2015 más o menos. Creo que nos cruzamos en algún show o algo y hablamos, algo así fue, viste. Ajá. Bueno, presenté el proyecto de temas que tenía y bueno, dijo, podemos hacer así, así, así. Hicimos un contrato y bueno, salió el primer disco que fue Spirit of Freedom y después el segundo que fue Exterminador. Sí, sí, sí. Que tiene varios temas de la película, viste. Bueno, eso quería entrar también porque hablás mucho del show interactivo y toda esa parte y participaste de la musicalización de una película y hubo toda una movida ahí escenográfica que bueno, quería que me contaras cómo fue eso. Sí, bueno. El tema de la película se llama Yembo el esclavo del mal. Bueno, y ahí metí algunos temas y metí una participación también dentro de la película, viste. Había actores, bueno, en esa época estaba Natalia Jaé, que me acuerdo hicimos la presentación de la película en conjunto con la presentación del disco Exterminador. Bueno, estaban todos ellos, estaba el hermano de Guillermo Franchella, la Tana Noemí Alan, el Pato Balbán, tenemos a Pipo Chipolatti, bueno, había otros, no me acuerdo, varios, eran como 20, viste, de los actores. Siempre estuviste muy relacionado con esa parte, ¿no?, de la parte del cine y de la televisión, ¿no? Claro, yo la recuerdo ahí, viste, que estaba presentando los temas y la tenía Natalia ahí en primera fila, viste, estaba con su table gigante así, me estaba filmando, viste. Mirá. Y ahora, y ahora justamente la van a presentar en un, ¿cómo es?, justo me habló el productor de la película, Roberto Valeste, viste, que también, bueno, produce muchas cosas junto conmigo, eh, va a presentar en Miami, en unos canales, viste, de Miami, y también justamente quiere hacer unos musicales, que ahí vamos a, vamos a presentar algo de lo mío también, de los musicales, para tres canales de Miami, viste, para... Qué bueno, qué bueno eso. Sí, sí, está, está bueno, así que justamente, mirá, me acordé por lo de la película que me decía que la van a presentar, ya se la tuve que mandar porque yo tengo los originales de la película, todo eso. Che, ¿cree que vamos a ver algo de eso? Era... Jembo me dijiste, ¿no? Vamos a buscarla. Sí, creo que, mirá, justamente la saqué de modo privado otro día, para que la pudiera descargar esta gente de Miami, así que creo que sí. Si la buscas, la vas a poder encontrar, la vas a poder ver, quiero decir. Sí. A ver, Che, vamos a buscar. Estaba Laura Parra también, actriz. ¿Y actuaste también, tú me decís? Sí, yo hice, o sea, tocando un pedacito de tema, viste. Ahí como que, el Jembo, viste, era como un, era un chabón que estaba así poseído por el demonio, y secuestraba a chicas y las asesinaba, viste. Sí, entonces yo estaba en el escenario ahí, tocando, en un boliche, y viene este Jembo y secuestra a una de las figas y se las lleva, así que creo. Eso, eso fue todo al lado. ¿Cómo se escribe Jembo con Y? No, S, H, E, S, H, E, M, de larga, O. Acá está. Dicen acá, Lucian en la película de Jembo, al esclavo del mal. ¿Esa sería? Sí, hay varias. Hay varias. O sea, en realidad la película dura una hora treinta y cuatro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver el primero que dice que hace dos años se subió. Sí. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que había visto un poquito de esto. Esto es parte de la... ¿Vos podés verla? ¿Tenés alguna pantalla para ver lo que veo yo o no? No. Ajá. Si no, la otra que te comparta, pero bueno, no sé si funcionará. ¡Y con ustedes, Lucianá! Si se ve. Si se ve. Si se ve. No, no. No, pero lo tenemos que tener. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. el cantante Rafa aparece por ahí si, aparece también tiene unas partes medias bizarras, yo no sé, el club de fans ese haciendo el aguante ahí que se ve la viejita es raro pero no deja de ser un mérito, un guitarrista instrumental en una película, o sea, es como que uno no se lo imagina, es raro es raro, pero bueno muy bueno también ¿pasó algo después de esta desaparición? ¿Hubo repercusiones en otros ámbitos? y hubo repercusiones sí, sí, hubo, hubo, de ahí surgieron algunos premios, viste por la música de la película surgieron y viste como es se van relacionando, una cosa va llevando a la otra como te decía al principio y van haciendo cosas sí, sí, sí la verdad que muy, muy meritorio a ver, che, no sé premio al tiburón de oro no sé si se ve acá no, no se ve es como una medalla tiburón de oro ajá esa fue en una entrega de premios de Santa Clara del Mar una entrega de premios ¿no fue que habías ido con Josie? no, no, ahí fui solo esa fue otra esa fue otra entrega de premios pero no recuerdo de qué si por el programa esa fue después estaban los premios León esos los tengo en el estudio tengo la no, no, la verdad cada vez me sorprendes más Lucien la verdad que hablas y cada vez no se puede creer eh después también teníamos de Museo Roca acá tengo unos cuadrillas lo que pasa es que la mayoría de las cosas las tengo las tengo en el estudio ya no tengo mucho tengo algunas lo que pasa es que en el estudio tampoco ya no tengo más lugar de colgar nada qué bestia qué bestia que sos la verdad que increíble increíble Lucien y ahora viene una pregunta que tenía ahí media colgada pero bueno calculo que sé la respuesta pero quiero que me la digas vos cómo es tu relación con el tango ¿no? el metal y por ahí engancha el tango cómo cómo es esa medio que en el último tiempo empezamos a abrazarlo más de cerca ¿no? te cuento un poco lo que pasa es que yo tengo a mi viejo que es bandoneonista ¿viste? los bandoneonistas son pocos y son muy especiales es un instrumento también ¿viste? jodido para estudiar también sí, sí, sí son cuatro teclados que tenés que aprender con diferentes posiciones ¿viste? porque cuando vos abrís para tomar aire así tenés la escala en la mano derecha de una manera y en la mano izquierda de otra manera diferente ¿no? y vos venís tocando te quedaste sin aire o vas cerrando o vas abriendo te cambia de vuelta la escala ¿viste? o sea ya las mismas notas que tocaste ahí son diferentes al cerrar que la abrí ¿se entiende lo que quiero decir? sí, se entiende se entiende tenés que estudiar música sí o sí eso no es que podés tocar de oído como la viola el teclado no ahí tenés que estudiar encima ahí no podés mirar ahí tenés que leer tenés que saber música de verdad o sea ¿tocás un poco entonces el bandoneón? no, no bandoneón yo no, no ni ahí no ¿sabés cómo funciona el principio entonces? sé cómo funciona porque lo veo a él ¿viste? y lo veo que escribe todo el tiempo ¿viste? música y está bueno yo le dije podríamos hacer algunos de esos tangos que yo tantas veces ya tenía en el oído de escuchar lo que los toca ¿viste? solo claro, claro y bueno pero yo medio como que me lo quise traer para mi género ¿viste? entonces ahí como que viene la fusión ¿no? claro y en el último disco hicimos también hicimos que está el video una versión de la cumparsita ¿viste? sí, sí de acuerdo de haberla visto bueno ahí, claro ahí está él invitamos a dos bailarines de tango también a la pista ¿viste? que quedó bueno estéticamente quedó bien también también lo hicimos así digamos poca producción pero se ve o sea ¿tu viejo es el disparador para que vos empieces con la guitarra? sí en realidad sí fue así mirá te cuento cómo fue el principio el principio de todo sí yo tenía ocho años en ese entonces y mi viejo bueno laburaba en una fábrica un día apareció con un tecladito así chiquito ¿viste? de esos casios ¿recuerás que venían teclas chiquititas? es una porquería ¿no? que había en esa época sí y dice que un día yo no me acuerdo ¿viste? es lo que cuenta él llegó de laburar de la fábrica y y dice que yo estaba tocando una melodía que es de un tema de Euro ¿viste? la cuenta regresiva la había sacado sin saber nada yo hasta ese entonces no sabía nada de música y dijo bueno a estos pibe bueno yo tengo un hermano también se llama Lucas igual que vos que canta ¿viste? y bueno después él siguió ¿no? pero dijo bueno estos pibe tienen condiciones dijo lo vamos a estudiar y bueno y así fue en realidad arrancamos a estudiar piano en el conservatorio o sea recuerdo que era en el 89 en el año 89 tenía 8 años y arranqué como a mitad de año como si fuera en junio una cosa así y ellos siempre hacían las veladas de fin de año en diciembre o sea que yo rendí arrancando de mitad de año llegué a rendir curso preparatorio en diciembre ¿no? o sea ya pasaba primer año de piano que bueno en el año 90 y bueno y después así sucesivamente hice los hice los 8 años después paralelamente fui agarrando la guitarra ¿viste? más o menos me gustaba más hemos hecho como una bandita así de barrio con mi hermano que cantaba ¿viste? intentaba tocar el bajo yo también intentaba tocar algo de guitarra pero no sabía nada en esa época ¿viste? claro y bueno tratábamos tampoco había mucho internet no había mucho de tanto de quien aprender como ahora que está todo tan a mano ¿viste? ahora está entonces uno va experimentando pero ¿qué pasa? toda la sabiduría que te daba el conservatorio o sea con lo musical entonces ya después era cuestión de volcarlo al otro instrumento o sea fue mucho más fácil o sea no era que tenía que aprender música de cero o sea ya tenía casi toda la música aprendida por lo de piano era agarrar digamos agarrar la mano a la guitarra y bueno llego a recibirme de piano todo eso hice los 8 años y bueno y un día dije no toco más no toco más el piano yo estaba me dediqué a la guitarra ¿viste? en esa época estaban los Gans ¿viste? a mí me gustaban los Gans and Rose me gustaba toda esa música ¿viste? claro y me dediqué y tocaba eso y bueno mis viejos me querían matar ¿viste? no estoy en el conservatorio de piano y para no tocar más ¿viste? hacíamos unos estudios sonatas sonatas todo en cada cosa tocábamos después si te dejás de tocar te olvidás ¿viste? claro no, seguro sí fue dije un montón de años que no tocaba el piano y dicho y hecho me olvidé todo no me acuerdo de nada de esos estudios re complejos ¿viste? estaban buenísimos ahora después de un tiempo como que empecé a agarrar de vuelta ¿viste? sí, pero la guitarra no la solta o sea el tipo el tipo quiere tocar las dos cosas juntas ya no puede menos mal que sí menos mal que son dos manos porque si no tremendo eso también es un tema después de un buen día hace poco se me ocurrió dije ¿por qué no puedo hacer dos cosas a la vez? y empecé a probar empecé a probar a armonizar a hacer cosas con hammer en la mano izquierda de la viola a utilizar algunos patrones y a armonizármelo en el teclado a la misma vez y bueno al principio medio que costaba coordinar ¿viste? claro como que le agarré la mano ¿viste? y ya después bueno empecé hice un estudio clásico ¿viste? ya le mandé para el ISA hice con una mano teclada con otra mano y después la marcha turca o sea costaba coordinar porque como que tenés que dividir los hemispelos se te hizo una línea acá se te hizo una línea se hizo una línea medio que me mareaba al principio ¿viste? pero nada después como todo ¿viste? te empezás a acostumbrar y se puede se puede sí con un poco de práctica todo todo se puede se puede hacer práctica y nada ¿viste? ponerse entender las cosas del porqué las cosas y ya está creo que es un poco eso ¿viste? sí sos uno de esos guitarristas que no para de sorprender yo creo que sacas algo y vos decís ¿cómo puedes ser? innovás todo el tiempo ¿cómo haces eso? ¿cómo es el proceso de ir pensando? porque vos aparte de de tocar y de hacer todo eso vos tenés que autoproducirte y tenés que ir pensando ideas ¿cómo es? ¿cómo haces para anotar o organizarte a la hora de armar tu material? sí porque lo tengo todo en la cabeza en realidad no anoto nada no anotás nada lo tengo todo en la cabeza y va surgiendo en el momento y una idea me lleva a la otra y así ahí se va armando ¿viste? la verdad que es un tema después tratar de qué sé yo buscar cosas que tratar de no copiar buscar cosas que no hayan hecho otros músicos ¿viste? si no querés sorprender en algo tenés que buscar hacer algo diferente porque si no es como más lo mismo bueno después qué sé yo lo que me gusta como te decía al principio es compartir mucho con otros músicos ¿viste? porque es una linda experiencia porque la música es eso se trata de compartir ¿viste? no de competir como dicen algunos ¿viste? es compartir ¿viste? y el que no lo entendió así no entendió nada ¿viste? tal cual yo estoy totalmente de acuerdo con eso yo viste estoy invitando siempre a Jan como te he invitado a vos también a otros músicos que bueno que también admiro y la verdad que surgen siempre van a surgir cosas buenas ¿viste? porque siempre la gente el público de la otra persona o que lo siga la otra persona por ahí no te conocía vos y te va a conocer ¿viste? y lo mismo vos vos también le generás lo mismo al otro ¿viste? entonces es como una cadena esto sí se potencian se potencian entre ellos claro claro o sea que suma qué sé yo yo lo veo que suma por todos lados me parece barba ¿y podrías nombrar así ponerle tres guitarristas que te hayan justamente eso te hayan ayudado en tu carrera que vos consideres que son fundamentales para llegar a ser lo que sos hoy digamos nombrame tres así que vos digas más este este la verdad que me sumó mucho sumó mucho bueno yo lo digo siempre Pablo Soler es uno bueno a ti no lo he escuchado todo mal mal en realidad yo soy yo soy más del estilo de Bay de Steve Bay ajá es lo que más digamos a lo que más apegado me siento mira si se nota Steve Bay yo veo que hay muchos covers de Bay veo que insistentemente está Bay ahí en tu forma de tocar incluso en tus mismas frases aparecen como modismos de lo que de lo que es la técnica de Bay no digo que sean los mismos leaks pero es la idea no es como que está ahí implícita sí es lo que más me gusta de todo lo que vi en vivo también la última vez que vino Carl Luna también lo vi te puedo asegurar que te vuela la cabeza es un disco el chabón en vivo suena pero igual igual o sea no hay un error absolutamente de nada ni lo que es audio ni lo que es lo que toca nada es todo perfecto yo creo que hasta la desafinada de la guitarra está estudiada está estudiado cada movimiento cada gesto está todo súper súper estudiado y te lo digo esto ¿por qué? porque el show arranca a las 21.00 y termina a las 23.00 ¿viste? es increíble es un milico el chabón un milico sí está todo estudiado o sea está malo lo que es hecho a mí me voló la cabeza vos apuntás a eso apuntás a llegar a esa perfección de ese show vine con la cabeza cambiada porque ahí vi todas las cosas que hacía con el interactivo como hacía participar de una que se yo a Petrucci a Satriani aparecieron en la pantalla y el chabón como que tocaba con ellos ¿viste? y después de ahí salió la idea para invitarlo a Mario Freiria y a algunos otros guitarristas de ahí salió esa idea o sea no es que se me ocurrió exclusivamente a mí o sea yo le modifiqué un montón de cosas pero esa idea medio que lo traje de ahí también ¿viste? claro está buenísimo está buenísimo el show interactivo ya existía no es que lo inventé ¿viste? por ahí lo hice primero acá en Argentina no sé pero o sea la idea fue sacada más o menos de cosas que vi ¿viste? que la verdad me gustaron mucho no está buenísimo me recuerdo haber visto no sé si en un video o en alguna de las tocadas que alcancé a ver que estás tocando tu canción y atraste el videoclip llamémosle y en un momento el solo aparece del videoclip y interactúa con lo que vos estás tocando ahí en vivo claro es más armé unos diálogos ¿viste? ajá unos diálogos como que estamos hablando como que estamos en una conexión así vía internet parece como que estamos ahí en vivo charlando hola ¿cómo estás? así viste un diálogo y bueno arranca la jam está buenísima che me dieron ganas de ver alguna jam la onda es viste qué sé yo ya que es música instrumental y todo eso va a ser los llevaderos el show en vivo viste o sea brindarle algo a la gente que sea atractivo y que más o menos sea qué sé yo entretenido viste está buenísimo sí es así bueno eso le tenés que sumar las luces un buen audio y bueno una buena vestimenta lo posible qué sé yo cuidar no sé algunos detalles qué sé yo soy de esa idea por ahí no sé sí sí está buenísimo y la verdad que se disfruta del otro lado también tener ese tipo de plus porque la verdad que le suma mucho al show tener una pantalla donde haya cosas que refuerzan el mensaje que vos estás dando así que me parece ya que uno está solar y ahí viste poniendo la caripela solo solo no tenés músico de atrás nada entonces algo viste tenés que algo tenés que brindar viste para eso por eso va a estar bueno hacer tomar también el show digamos con músicos en vivo está en la idea está en el proyecto eso viste pero bueno yo creo que este es otro año no sé si medio perdido o qué pero no sé que estamos ahí como en stand-by que no sabés qué onda si armar no viste salir todavía no está como como dada la situación como para decir algo lo que hacía antes si la verdad que todavía falta creo que todavía falta y por ahora estamos enfocados qué sé yo estoy enfocado con el tema de las clases con el tema qué sé yo producir algunos videos nuevos nada eso y la jam de alumnos ahora sería lo próximo la jam de alumnos ya está empezada viste ya hay algunos que ya grabaron lo tengo más o menos editado ya está ahí está ahí el proyecto viste pero bueno tengo que esperar no todo no todo tiene sus tiempos exacto igual creo que pensamos sacarlo ahí a medio de abril esperemos que podamos sacarlo va a estar bueno un video ya con alumnos tampoco vi viste qué sé yo un día a veces pensando y pensando qué sé yo se ocurren esas cosas así aparte que el alumno los refuerza muchísimo también en tocar claro y está bueno viste está bueno me gusta que participen viste y que ellos se vayan haciendo también viste que vayan sabiendo lo que es entrar al estudio lo que cuesta cómo es grabar cómo se produce viste que entiendan que tampoco es simplemente tocar es un combo claro viste por ejemplo sí yo tengo por ejemplo alumnos tocan bastante bien viste todo bien y los llevan al estudio y quedan paralizados no saben qué tocar claro entonces veo como que se asustan viste pero no tranqui loco esto es así relajá y pícate lo que te salga viste metemos la cámara y metemos el audio a la placa y ahí hacemos tocamos en vivo viste y lo que salió salió después bueno se edita quedan las mejores partes lo que no salió también no se muestra y así como siempre sí sí bueno vamos a ver alguna de tus jams a ver que vos armaste o inventaste la jam la monster jam esa fue la primera jam que armaste sí vos estás en la 3 o en la 2 no me acuerdo ya en la 2 me parece pero vamos a ver la que vos lo que vos nos digas ah cualquiera la que quieras la que quieras ver vamos a ver hay una monster jam que son todas internacionales ¿no? la primera no ah la primera no acá está monster jam 1 2 y 3 la 3 tiene un montón de gente vamos a ver la 3 me parece que tiene la 3 es la última sí vamos a ver esa lo que sí ahí me escribieron en el chat que cuando pongo el video sigue funcionando tu micro y se escucha se superpone con la música así que eso ahora cuando lo ponga si lo silencias así no no tienes interferencia y ahí te está mandando saludos un seguidor que tengo acá de Twitch se llama Herring que está todas las transmisiones que hacemos y bueno te mando saludos también es guitarrista así que estamos todos en la misma bueno vamos a ver la monster jam número 3 en la misma remada de dulce leche exacto vamos a ver monster jam de dulce leche grito no de dulce leche merci de dulce leche ¡Gracias! guitar solo 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 lo que va más adecuado para el tema y todas esas cosas la verdad que está tenés de todo, y no es que tenés un video de un estilo y te repetís son todos diferentes al aire libre, en estudio con croma la verdad que es bastante amplio todo lo que se encuentra ahí en tu canal así que se los recomiendo a todos entren ahí a Youtube, busquen Lucian Mark que tienen para rato tienen material para ver para rato hay para entretenerse hay 240 videos, creo, distintos todo distinto increíble entrando a las preguntas más guitarrísticas probaste las escalas de 7, 8 cuerdas y ese tipo de cosas si, una vez probé una de 7 cuerdas, de 8 no y que te parece con la cuerda así abajo con la cuerda grave y yo te digo te repito lo que te decía antes es como te adaptás si te tenés que adaptar te adaptás te adaptás a lo que tenés está buena podés hacer otras cosas tal cual sí, sí aparte te salen ideas diferentes seguramente te salen ideas diferentes porque ya tenés otra cosa y si tuviera 8 también tenés una cuerda más abajo podés hacer cosas más agudas podés hacer unos tapping diferentes qué sé yo surgen más cosas cuando tenés más posibilidades te surgen más cosas ¿y no te da así para tener una guitarra de ese tipo? ¿no te molestaría tener una de esas? no, estaría bueno la verdad estaría bueno porque la verdad ahí en la llame esa tocaste con dos guitarras guitarra criolla bajo teclado la verdad que metiste toda la carne en el asador en el asador no, la verdad que ¿sabés lo que me gustaría tener? una tipo la que tenía vatio ¿viste? la de corazón sí qué buena que está para hacer ¿viste? o sea así a armonías a dos manos ¿viste? eso estaría bueno eso me gustaría tener sí y el que toque a dos manos también o que es diesto es Pablo Pablo puede tocar de los dos lados ¿no? creo que sí sí, sí creo que sí sí, Pablo puede tocar de los dos lados es increíble hace arpegio con la otra mano es increíble cualquier cosa toca olvídate qué bestia por dios ¿y las multiescalas? ¿las multiescalas? las guitarras multiescalas que tienen los trastes así como en abanico no probé nunca pero no te llama porque dicen que es más cómoda yo la verdad nunca he probado pero ¿no es muy ancho el mango? depende de la cantidad de cuerdas tenés de 6 de 7 pero el chiste es básicamente que la mano no tiene que ir sobre trastes derechos sino que se acomoda la curvatura de la mano y aparte para afinaciones más graves más drops te funciona bien porque no se te ponen tan tensas las cuerdas de abajo y las de arriba te quedan al ser más largas como que se pueden afinar en bajo sin que se te modifique tanto el toque que cambia tanto la tensión no cambia tanto la tensión exactamente pero bueno eso yo tampoco no he probado nunca por eso te quería preguntar si vos habías probado algo de eso sé que es así el tema de la tensión todo eso como así vos pero no tampoco no son más tradicional más tradicionalista y afinaciones alternativas o algunas cosas así o drops depende cuando me toca algún cover que está sostenido que hay notas al aire y cosas que no se pueden modificar de la posición y bueno hay que bajar la afinación no queda otra no me gusta ah eso te iba a decir no es algo que te guste estoy acostumbrado a un 440 porque lo que pasa es que el oído también se te desafina cuando te acostumbras a tocar con la guitarra desafinada después el oído se te acostumbra mal viste claro y ya el oído absoluto ya te falla después cuando te empezás a acostumbrar así viste no lo mismo tocó un rey que un no sostenido viste sí 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 démbolo está bueno sí otra de no afinar en otra que no sea 440 en mí claro sí sí lo estándar lo estándar igual con eso tenés para entretenerte no es que necesites cambiar de afinación ya con eso tenés para estudiar toda la vida con todo lo que se puede hacer sí ¿cómo haces para reconocer un guitarrista un buen guitarrista rápidamente? ¿qué es lo que te fijas? y te das cuenta en la manera de tocar cómo ponen las manos ya te das cuenta las manos cómo está técnicamente o el sentimiento por ahí que pone al tocar te das cuenta de la experiencia viste que tiene escuchándolo brevemente o sea el audio el audio y la en el audio y bueno y visualmente ves la posición de las manos te das cuenta esos son uno de los problemas que vos como profe son los más habituales que ves o sea problemas de posición de posicionamiento de manos sí sí es lo que más cuesta corregir aparte porque vos ya cuando venís con una maña viste de otro lado es casi viste muy muy difícil sí 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 a mí me está pasando por ejemplo estoy empezando a querer pulir un poco más el tema del vibrato y todo eso hay gente que saca la mano izquierda poner la saca la saca del mango así la ponen por debajo viste ¿cómo se va a tocar para tener precisión así? no hay manera entonces bueno hay que acomodar la posición lo más correcta ¿cuáles son tus tips? ahí mostrarnos con la guitarra ¿cuáles son tus tips para poder tener una técnica poder desarrollar una técnica y no que nos no trabarnos con los dedos ¿cómo se haría la posición que vos que vos recomendás para tocar? lo que yo te decía a ver si se puede observar ahí más o menos ¿ves? de la parte de atrás va más o menos la mitad de la madera el dedo gordo sí la posición vertical como formando una T ¿viste? después los dedos los dedos van en punta a ver no sé si se alcanza ahí me choqué con mi compañero en punta te referirías a que para que te queden las articulaciones esta exactamente de esa manera perfecto bueno después afirmarse con la mano derecha afirmarse siempre acá en el puente ¿no? o sea un punto de apoyo para poder encontrar las cuerdas es un punto de apoyo o sea lo que yo veo es mucho pero ahí tienes la mano loca entonces con eso perdés predicción ¿viste? entonces vos tenés que estar firme o sea vos te tenés que sentir agarrado a la cuerda ¿viste? al instrumento estar firme estar seguro ¿viste? y no necesitas verla tampoco si estás agarrado a un punto no necesitas y bueno después el agarre la púa como yo le explico por ahí a los chicos ¿viste? en la segunda falange apoyá la púa y esto solamente la sostiene el dedo a ver corre un poquito más para acá ahí ahí está a 45 grados para que no se trabe y esto solamente el dedo apoyá tampoco hay que apretarla demasiado apoyá para que se sostenga no se va a salir no hay manera que se salga está buenísimo aparte la velocidad que vos lográs con la púa alternada yo no la he visto en nadie la verdad que llegaste a un punto increíble de púa alternada es bastante difícil sí igual hay un loco un brasilero que hace que hace unas cosas re locas así con los no sé dicen dice que los videos no sé hay algunos videos trucados pero loco ah vos decís Tiago de la Vega sí no pero bueno Tiago de la Vega es un marciano sí sí es un marciano me acuerdo que haber visto un documental que no tenía nada que ver en la tele donde salía era más que todo científico y mostraban el tema de un guitarrista a Tiago de la Vega que era como súper dotado lo mencionaban así en el documental tenía algo en los músculos diferente a los demás y vinieron acá a la Argentina y el referente argentino como sesionista fue Adrián ¿cómo que se llama? el guitarrista de de Barilario ¿qué cosa? Julián Barrio Julián Barrio se puso al lado de Tiago de la Vega y le hacía tocar a una cierta velocidad y se iban subiendo los metrónomos está genial yo no sé si en YouTube si lo alcanzaste a ver no sé si está y en un momento obviamente Julián se queda ahí en el camino y el otro como que saca a 10.000 incluso después aparecieron videos en China tocando al doble de velocidad de lo que salía tocando en el récord Guinness la verdad que es increíble sí, sí, sí impresionante bueno para llegar a eso uno lo ve y un poco también me hace acordar cuando te veo a vos porque la mano es como que se mueve muy poquito son muy sutiles es como que no tenés margen no tenés tiempo no tenés tiempo de moverte es apenas todo muy pegadito no tenés no tenés margen viste claro casi bueno ahí está respondida entonces la pregunta esta que es para los que les gusta igual se logra después de años de hacer lo mismo siempre todos los días hacer lo mismo lo mismo y cada vez tratar de superar se logra así viste esto no es mágico tampoco no es magia viste tal cual ni que uno sea súper guitarrista o súper dotado viste es trabajo es como todo viste es cuestión de laburo y constancia es así tal cual bueno vamos a escuchar algo más de música si te parece Lucian bueno vamos para tu canal a ver ahí te voy a compartir de vuelta la pantalla así a ver compartir acá bueno a ver que podremos quiero mandar un saludo a un amigo a Marcelo a un amigo mutuo digamos un amigazo ah lo tengo invitado en un tema de esto también santa venganza está por ahí el video querés pongamos ese ponelo si querés ya que nos acordamos de de Marcelo de paso vamos a promocionar que sale una nota también por el por el tercer álbum en la revista todo guitarra y bajo del amigo Roacio ah mirá que bueno che toda la data de lo que es del disco este todo eso cuando cuando sale eso creo que hasta fin de mes tenía tiempo para entregar las cosas así que deben salir los primeros días de abril genial bueno vamos a escuchar esto si te parece Lucian ah como no 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 ¡Gracias por ver! 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 Papo Está, Jardina Listo, 2 minutos 06 Nos pasamos un poquito, pero hay varias Que me sorprendieron, la verdad Hay varias que me sorprendieron Algunas que ya me las esperaba Pero bueno, es difícil, hay un par ahí, viste que está Algunas preguntitas Pero bueno, estuvo divertido Está bueno Está buena la luz A ver qué otra preguntita Tengo consejos para Tengo preguntas más nerds Son todos guitarristas las que nos ven Así que podemos hablar De guitarra largo O sea, da para hablar un montón Pero bueno, te voy a hacer esas preguntas nerds Porque las tengo ahí y a lo mejor Nos dé pie para poder salir para otro lado ¿Utilizás el sistema Este KJet? No Sos de la escuela de las 7 posiciones Y de lo más tradicional Sí Perfecto ¿Cómo es tu proceso de composición? Armo las bases Primero Sobre la idea de las bases Por ahí Generalmente con el teclado Armo bases Y bueno, después secuencia de baterías Bravo los bajos Todo y sobre eso después Igual ya tengo una idea En la cabeza de lo que va a ser la La melodía, ¿no? O sea, vos como que cuando arrancas a componer Ya tenés una idea prefijada De cómo querés que sea Sí, claro Tengo una idea O por lo menos Tengo en la cabeza Una idea de intro De tema Y en qué tonalidades me voy a mover Más o menos, ¿viste? Hay que tener una idea Básica Y después, bueno Todo eso se va modificando Perfecto A medida que uno Entra a laburar O sea, yo Este último disco Ponele que yo grabé Velocidad de la luz Sí Si te digo Por ahí no me crees Tiene 12 temas, ¿no? Pero Yo me senté un día Yo dije Me pongo a laburar Vea Me pongo a trabajar Me senté Me pongo a trabajar Y en dos semanas Tenía el disco resuelto Digamos ¿En cuánto? En dos semanas de trabajo O sea, ya sabías Las maquetas medianamente Que iban a formar parte del disco O sea, no tenía nada De un papel en blanco Digamos De no tener nada De un papel en blanco En dos semanas Tenía el disco terminado Ya maqueteado O sea, estabas inspirado A full, así Claro Era Era hacer Qué sé yo Un tema por día Una cosa así Viste, más o menos A lo buckethead Era a lo buckethead No, ese hizo Ese hizo 30 discos en un mes Creo, ¿no? Una cosa así Sí, sí Igual eran todos iguales Los temas Pero bueno No importa El récord guine Es lo que le importaba Me parece Con la misma Base Hizo todos los temas Improviso Sí Menos la batería Y el bajo En el disco Lo grabó Christian Sider Lo grabó Un bajista Ajá Sí, para no hacer Todo yo Y poner la idea De otro también Está bueno Sí, sí Refuerza mucho Todo, obviamente Refuerza todo Viste Tres cabezas Piensa más que una Totalmente Totalmente O sea que vos armás Tus bases Primero con el teclado Las armonías O las progresiones De acorde Y después Encima de eso Armas las melodías Con la guitarra Claro Está bien Sí, sí Sí, sí Tal cual Perfecto Tengo alguna A ver si voy a elegir alguna Porque la verdad que son ¿Qué es lo que más te cuesta O te costó aprender En el instrumento? ¿Qué más me cuesta? O sea, habla de tus fortalezas Y tus debilidades ¿Vos sabés? Tus fortalezas Yo creo que todos Los más o menos Las conocemos Pero bueno Debe haber cosas Que por ahí Tratás de ocultar un poco Porque vos sabés Que es un punto débil Que tenés ahí En el instrumento ¿No? Qué sé yo Por ahí Hay tipos de acordes Rebuscados ¿Viste? Que hay mucha guitarrita Tocan acordes Medios raros Cosas así O sea Por ahí Lo que no los tengo en práctica O sea Pero no quiere decir Que no los conozca ¿Viste? Claro Porque Uno bien Sabe Sabe cómo está compuesto ¿No? Un acorde básico Y sabe cuál es la séptima La novena La oncena La trecena La cuarta Cuarta justa La Qué sé yo La disminuida Séptima disminuida Aumenta Claro O sea Por ahí Lo que no tenés en práctica Todas las posiciones O inversiones Sobre esos acordes Así medio Exóticos Por decir Por sí llamarlos ¿No? Sí, sí, sí Santiago En eso puede ser Que encuentre Alguna debilidad En eso No me considero Por ahí Un guitarrista No sé Ponerle como Salinas ¿Viste? Es un tipo virtuoso Mucho de acordes De cambios Inversiones Y acordes raros ¿Viste? Mira A mí el que me sorprendió Que la verdad Que no me esperaba No es mi estilo No es mi estilo tampoco No es mi estilo tampoco Obviamente Obviamente Cada cual Como que Yo no lo veo a Salina Tocando lo que Mi estilo tampoco ¿Viste? O sea Yo creo que Cada cual En lo suyo Me parece Exacto Exacto Sí, sí Eso es así Comparto Comparto Lo que Lo que estás diciendo ¿Sí? Bueno Acá Por ejemplo Vos para grabar Tus temas ¿Qué programas usás? ¿O qué plugins Te manejás? O sea ¿Cómo es tu proceso De grabación En tu casa? ¿Qué herramientas usás? Con el Sonar 8 Es un programa De Keywall Que es bastante Ya es bastante Activo Por eso Ya sé Que versión Habrá ahora Estará a la 20 Ya no sé Sí, sí, sí No sé qué opinión Ahora pero La verdad Tiene lo que necesito Para Para hacer tomas Y todo eso Y editar Sobra El sonar El sonar De Keywall El sonar El sonar 8 Que es de Keywall Sí, sí Es viejo Ese programa Me acuerdo de haberlo usado Hace como 15 años atrás Y lo usé Porque me acostumbré Con ese Y es práctico Y tiene La herramienta Que necesito Y ya está Para qué más ¿No? Sí, sí, sí No, estaba bueno Me acuerdo De los instrumentos Virtuales Que tenía Estaban buenos Es un secuenciador También Sí, a eso No llegué mucho A explorar Toda esa parte Viste Los MIDI Y todo eso No, no No he trabajado Meto todo así Audio Directamente Los teclados También Audio Lo que sale Ah, claro Cierto que vos sos Súper Tenés Todo el tema De la La teoría Del teclado Eso también está buenísimo Refuerza un montón Así práctico Viste Meto O sea Como si estuvieras Grabando En vivo Que se yo O sea Sí, sí, sí Esta pregunta Es difícil La verdad Y la metí hace poco Pero A ver ¿Qué significa La guitarra Para vos? Y es un estilo De vida Es todo Eso y mi familia Es todo Comparto La verdad Que demanda Todo el tiempo Y toda la atención Y es un mundo Que te atrapa No hay mucho Que pensar En eso Estoy eligiendo Las preguntas Para que no Se haga eterno A ver Si tienen preguntas Ahí del chat Cualquier cosa Que quieran preguntar Ahí A Lucian Algún consejo Bueno Acá tengo Para pedirte Consejos ¿Cómo hacés Para elegir El material Para estudiar? Vos seguís estudiando Entiendo Toda la vida Toda la vida Hay que seguir estudiando Yo creo Exacto ¿Y cómo hacés Para elegir El material Para estudiar? ¿De dónde lo sacas? ¿Vas a un profe? ¿Vos mismo te moves En encontrar Las herramientas? ¿Cómo elegís? No Yo ya hace años Que me invento cosas ¿Viste? Te inventas cosas Invento cosas Y las escribo Y después Esas mismas cosas Por ahí le paso A los alumnos ¿Viste? ¿Para escribir Que usas Guitar Pro? No Escribo a mano A mano Un pentagrama Que En tablatura ¿Viste? Que es lo más sencillo Para O sea Podría escribirlo Por música También Pero Lo que la mayoría Pide es eso ¿Viste? Es lo más práctico Para aprender a tocar Después O sea Si los alumnos Me piden Que quieren Quieren estudiar Cosas de música O pentagrama Sí Se lo sumamos También al plan de estudio Pero bueno Pero por lo pronto Vamos a lo A lo que es más práctico Como para que Salgan tocando ¿No? Para que no se te aburran De entrada Claro Sí Vos ya los matás Con la teoría Y todo Y del pentagrama Y que la redonda Que la negra Y el puntillo Y todo eso O sea Te van a durar Tres clases Tiene que salir Del alumno Me parece Estudiar eso Tiene que salir Más de él O sea Si me lo piden Si yo veo Que Que esa persona Le interesa El tema Y sí Lo abordamos Obvio Obvio Está bueno ¿Viste? Cuando más Cuando más sabiduría Le sumes A tu Digamos A tu técnica A todo lo que tenga Mejor va a ser ¿No? Tal cual Mejor preparado Vas a estar Sí Tal cual Bueno Vos como guitarrista También A todos nos pasa El tema De los altibajos Emocionales ¿No? Es como que por ahí Hay etapas De que Uno se bajonea O por ahí No tiene el incentivo De agarrar el instrumento O lo agarra menos ¿En qué cosas En qué cosas Vos encontrás Incentivo Para seguir adelante Y bueno Hay que Incentivarse Uno también ¿No? El apoyo De la gente Es importante También El apoyo De Que se yo De tus amigos De tu familia Yo creo Que el apoyo De la familia Es lo más importante Si tenés La familia De te banca Todo es más fácil ¿Viste? Tal cual Yo conozco gente Que por ahí La familia no apoya Y se le hace Mucho más difícil Y ahí vienen Como decís vos Esos altibajos ¿Viste? Que por ahí Están con ganas De dejar de tocar ¿Viste? Pero bueno Yo Sí Hay muchísimos casos De músicos Pero yo creo que nunca Porque el que ama La música En realidad La guitarra No va a dejar nunca O sea Va a tener esos Saltibajos Por ahí O se va Va a jonear Por cosas Que por ahí Sueñan ¿Qué sé yo? Hay gente Con que sueña No sé Ser rockstar No sé Que por ahí Que tienen la cabeza Que sueñan cosas Y no se dan Que es lo más probable Que nos pase A todos Eso ¿Viste? Entonces yo Lo que digo Que esto es cuestión De disfrutar ¿Viste? Disfrutar Relájate Y gozás Si se da Se da Y si no se da Seguí gozando ¿Qué vas a hacer? Hacelo Hacelo por vos Tal cual Sí Es así Pero bueno Mucha gente Creo que fue con Kaki Que me decía Que él Escuchaba música O volvía a escuchar Lo que en su momento Lo incentivó a tocar Y como que volvía Y como que volvía A redescubrir Esas ganas En cosas Que él ya sabe Que le atraen También habíamos hablado De por ejemplo Ir a ver conciertos O otros shows También A algunos Le causa El efecto contrario De decir Che Nunca voy a tocar así No toco más O te da ganas De cortarte las manos Cuando ves un tipo Que la maneja también O al revés A lo mejor Te dice No ese tipo Llego a mi casa Y tengo ganas De tocar ahora Porque lo vi Hacer tal cosa Y quiero sacar Tal punteo Tal solo Sí Por eso Cada uno tiene Sus herramientas Y cada uno sabe Se conoce Como para encontrar El incentivo En cosas diferentes Eso está en el mambo Que tenga cada uno En la cabeza O sea Eso Lo va a manejar La persona Depende Al mambo Que tenga también Claro Hay que tratar De estar De estar fuerte Mentalmente Siempre Digo yo Sí Sí Eso es fundamental Te dejas caer Y bueno Después Te cuesta el doble Levantarte Bueno Eso es lo que vos tenés También Vos vas siempre Adelante Al frente Y así como hay gente Que te apoya Y te alienta También te encontrás Con gente Que es al revés O sea Te tira pálida O te tira para atrás Sí Obvio Sí Hay de todo Eso es común Vos tenés que estar Preparado para eso Viste Tenés que Estar preparado Para escuchar las críticas Y que no te afecten Viste Porque si Si te va a afectar eso Ya está Viste No Dedicate otra cosa Va a existir siempre Eso Va a existir siempre Obvio Porque hay gente No le va a gustar No le va a gustar lo que haces Y hay gente Que bueno Es mala leche También Hay de todo Por eso te digo En la línea del señor Hay de todo Está en cómo se lo tome Cada uno Viste Tal cual Si vos te lo tomás mal Y el problema va a ser para vos Viste Porque se va a bajonear El que va a estar mal Va a ser vos Entonces Te tiene que chupar un huevo Perdón por la palabra Ah si Vos tenés que hacer Tenés que hacer la tuya Y si vos estás convencido De lo que Estás ofreciendo Que está bueno Y a vos te gusta Te hace feliz Te hace sentir bien Listo Ya está Ahí triunfaste Ese es tu triunfo No una medalla Un diploma El triunfo Va a ser lo que te gusta Y que vos Sea feliz con eso Es disfrutar el camino No tanto la meta Ya está Y después Si se dan cosas Se dan premios Se dan cosas Y bueno Mejor Obvio Uno Que se yo Es un mimo al alma Por ahí Viste Un reconocimiento Al laburo Que uno hace Pero nada Si no Tranqui Che Luciano Tus temas son muy jugados O sea Yo lo veo desde este lado Técnicamente son muy jugados Vos a la hora de tocar en vivo Recordando Han hecho propósito Si Yo sé que puede Han hecho propósito Para mantenerse entrenando Eso 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 era un poco La pregunta Vos antes de tocar O cuando salíamos a tocar Más seguido Tenías una rutina De técnica de calentamiento A la hora de tocar en vivo ¿Qué ejercicios haces para calentar? O no calentas No sé Sí 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 Por lo general Antes de salir Estoy tocando Una hora antes Para salir bien afilado Pero lo que pasa Pero lo que pasa es que a veces También me di cuenta Viste Que si estás Mucho tiempo Es como que salís cansado El show Viste O sea Está bueno el día anterior Por ahí darle 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 a pleno Estar bien afilado Y el día del show Por ahí relajar un poco Viste Calentar un poco Que se yo Una horita Media horita antes Y traigo Si no como que ya Salís con menos energía Viste A la cancha Sí Lo que pasa es que Es difícil manejarlo Eso de lo emocional Viste Hay un equilibrio Porque aparte los nervios También te juegan en contra Claro Te juegan Porque vos querés estar Como estás En tu casa Estar al máximo Ahí Al máximo De lo que das Querés estar siempre ahí Allá arriba Y a veces en el show En vivo No No estás Así Viste Y si te entra A jugar la cabeza Eso es contraproducente Viste Porque Puedes llegar a tocar mal Viste Claro Y ahí no No vendés lo que sos Viste Y ahí Vos Te guardás un margen De decir Bueno Seguramente vos tenés Un control De decir Este tema está a 140 Y yo sé que puedo tocar Hasta a 160 Pero Me manejo en un rango Digamos De seguridad O vos vas y das todo Y si está el mango Lo tratás de hacer Como es Trato de hacer Como es Tratás de siempre Manejarte ahí A ese estándar Tratar de estar jugado ¿Sí? Bien O sea te auto exigís Claro Adrenalina Adrenalina full Mirá Bueno Ese es un buen consejo También Porque yo por ejemplo Soy más miedoso Para ese tipo de cosas Trato de tener cuidado Con lo que meto Porque después Como lo toma cada uno Hay que después En vivo reproducirlo Y ahí está el tema ¿Viste? Puede salir muy lindo En la casa Bueno Hay cosas por ahí Que se graban Y hay cosas superpuestas ¿Viste? Pero bueno Vos en vivo Después lo Modificás Esas partecitas ¿Viste? Por ahí Si está superpuesta Y bueno No tocás la nota superpuesta Y tocás en la que sigue Pero Eso se puede acomodar Esas cosas ¿Viste? Mira Referente a lo que hablabas Recién del tema De calentar Y tocar antes Y calentar antes de tocar Recuerdo haber visto Una nota O escuchado Donde Gucci Govan Decía de que El tipo Es como que En cada recital Se encuentra con el instrumento Él no No hace rutinas De técnica Calentamiento Y nada Sino que Es como un encuentro De amigos Con el instrumento Se juntan Y disfrutan En el escenario Está bien que tiene un nivel Y ya se tuvo Doscientas mil horas En su casa Practicándolo Cuando era más joven Pero dice que A esta altura de su vida El tipo Va Se reúne con el instrumento En el escenario Y sale lo que sale Sí, es que Puede ser cierto eso Porque es como que Cada vez necesitas menos Estar así Tan pendiente ¿Viste? Estar platicando Horas y horas Cada vez lo necesitas menos Es verdad Para mí es verdad Lo que hizo La verdad que me sorprendió Uno se imagina No sé si será Tan, tan así Como lo dice ¿Viste? Que no toca nunca Y se junta sola Para el show A eso tampoco Lo creo ¿Viste? Chabón debe tocar Seguramente Obviamente que ensaya Y tiene todo Pero con el instrumento No es que está Como John Petrucci O cualquiera De los Dream Ahí Haciendo ejercicio De técnica Antes de tocar Todo el tiempo ¿No? Son diferentes Conceptos Diferentes Conceptos Diferente manera De encarar las cosas ¿Viste? Por eso Eso es muy personal ¿Viste? Va en cada uno Es como se sienta Cada uno Bueno Lucian Ya vamos casi dos horas Así que bueno Para ir cerrando Tus planes a futuro ¿Qué expectativas tenés Con tu carrera? ¿Tenés algo así Aparte de tu disco Y esto y video Que ya es demasiado Pero Tus planes a futuro ¿Tenés algo Gestando algo En tu cabeza? Y bueno Por ahora estamos viendo Qué onda Con esto De los musicales Para enviar A Miami Y Y ver Ver qué onda ¿Viste? Va ¿Cómo es esto? Esto va surgiendo Así el día a día ¿Qué sé yo? Por ejemplo Hoy no tengo nada En la cabeza Pero no sé Mañana me llamó Roberto Y dice Bueno Acá salió esto De Miami Podemos hacer esto Y así surgen Las cosas ¿Viste? Y a futuro Mediano No se sabe Uno de los proyectos Era Armar la banda en vivo Hacer el show en vivo Pero bueno Ahora viste Está Está medio Todo Medio parado Está raro la situación Entonces Prefiero esperar ¿Viste? Con eso Y seguir produciendo así Y tal vez armar Ya tengo algunas cosas Para hacer un cuarto álbum ¿Viste? Ajá Tengo un tema Adelanto ¿Viste? Saqué un single Y ver ¿Qué onda? Yo sé Que si me pongo a laburar Por ahí en un par de semanas Armo Pero no sé tampoco Si estoy con esa Con esa Con esas ganas De hacerlo ya Y el disco El próximo disco Ya vemos El cuarto disco ¿Va a seguir en la línea De los anteriores? ¿O vas a innovar Con alguna cosa Mezclando Con algún otro estilo? Y yo creo que Vamos a Mezclar otra cosa Vamos a hacer algo Un poquito diferente Ya vamos a meter Vamos a hacer La La Todos los últimos Que estoy mostrando Con Con teclado Guitarra Hacer cosas Bueno dale Vamos a ver Por donde encaramos Vamos a ver Con que nos sorprendes Lo que pasa Con todo Con toda esta situación O sea No me he puesto a hacer Otro disco Porque Como que me quedó Pendiente Todavía el tercer álbum Salirlo a A tocar A tocar A los escenarios Como corresponde No así en la virtualidad Viste Nada que ver Claro Y ver Ver que pasa Por eso es como que O sea Si fuera por producir Si me pongo Produco Hago Dos discos más Cuando sea Va a salir Cuando tenga que salir Como que no le veo No le veo sentido De De armar otro disco Ya Para que Con que fin Viste Para hacerlo así En la virtualidad Prefiero no Hacer nada Prefiero seguir No se O haciendo cover O haciendo cosas así Ya con alumnos Ya con guitarristas Que se yo No sé Está buenísimo Veremos que surge Viste Exacto Hay que ver que surge Bueno Esto hay que ir viendo Viste El tema es no quedarse quieto No dejar que la cabeza Trabaje de forma negativa Viste Es ir para adelante Todo el tiempo Empujar Proyectar Y ir viendo Y viendo que pasa Es así Bueno Lucy Nos vamos a despedir Con un tema Ahí de tu ¿Qué nos recomiendas? A ver que podemos escuchar A ver que dice acá Mi alumno Mira lo tengo acá Todavía secuestrado El exterminador Juan Quiere escuchar El exterminador El exterminador Gran película El exterminador No los exterminator Sino terminator El exterminator Nada Como no Bueno Bueno Lucian Nos vamos a despedir Con esto Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación La verdad Pasamos un momento lindo No la verdad Gracias a vos Por hacerte el tiempo Hablamos Hablamos un poco Gastamos la lengua Si ahora después Falta Gastar Las cuerdas En vivo Cuando vuelven A retomarse No se ve La hora ya Ahí están aplaudiendo Herring Que maestro Que grande Un saludo El amigo ahí Bueno Dale Lucian Muchas gracias Lucian Nos vemos En algún momento Si Vamos a ver Juntos Te acordás Que hicimos Un show Allá Donde fue En Ramos Mejía ¿No? Había sido Si en Ramos Si en Ramos Mejía Hicimos un show Creo que fue la primera vez Que tocamos Como 5 años Debe hacer ¿No? De eso Si hace bastante Si si No fue mucha gente No fue mucha gente Eso es el recuerdo Que tengo Que no había ido Mucha gente Pero Pero bueno Está buenísimo Hacerlo también Por más que haya 2, 3 No calientes La verdad que Mostrarse Incluso nos conocíamos Entre nosotros Empezamos a conocer Un poco la música De cada uno Y la verdad Que eso está buenísimo Hay que tratar De seguir en esa línea ¿Esa noche fue que Tocamos ahí Fuimos a tocar A otro lado más? ¿O estoy equivocado yo? No Creo que tocamos Ahí nomás ¿Ahí nomás? Sí Parece que habíamos ido ahí A otro lado No Entonces fue en otra Vuelta Bueno Luz Vamos a ir A escuchar este tema El exterminador A ver A ver ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y bueno, esperemos vernos pronto en algún escenario. No se escucha. Gracias por ver el video. 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 Vamos a poner la jam en la cual invité a Lucian para tocar la guitarra número 2. Así que bueno, nos vamos a despedir con eso. A ver si lo encuentro. Bueno, les recuerdo que va a salir la guitarra 3. Si Dios quiere ahora, el mes que viene, ya vamos a tener las grabaciones de los invitados. Así que estén atentos. Bueno, nos vamos con la guitarra 2 junto al señor Lucian Mar y nos vemos el próximo domingo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.